¿Qué es el lote con Dai? ¿Te persigás? Eh, amigo. Eh, no me persigues. ¿Qué es esa boluda? ¿Qué es esa boluda? ¿Qué es eso? ¿Qué le manda el clono? ¿Cómo pelotudita? Dale, mandale, mandale. ¿A qué no te da? No te da la lata. Yo no le quiero dar fama a nadie.